Urge nueva alianza a mejorar la infraestructura de mercados populares, porque los inmuebles sufren la propagación de plagas, techos caídos, falta de pintura, exceso de basura. Los mercados populares son una tradición mexicana que debemos proteger y evitar a toda costa su desaparición, por lo que es necesario invertir en la infraestructura de estos espacios públicos. De conforme al artículo 115 de la Constitución, los mercados son un servicio público a cargo de los municipios, pero que el Estado está obligado a prestarlo. Es urgente que los gobiernos locales inviertan en esta actividad económica tradicional mexicana, que se ha practicado desde la época prehispánica. Es preocupante que cada vez que sean más frecuentes las noticias sobre mercados populares, que se ven afectados por lluvias, incendios e inundaciones. Lamentable que en todo el país, si Durango no es la excepción, son inmuebles descuidados, que los usuarios tengan que sufrir la propagación de plagas, techos caídos, falta de pintura, exceso de basura, que por cuestiones de seguridad y salud para los ciudadanos, es ineludible que cuenten con la infraestructura óptima y estipulada por el Reglamento de Protección Civil y de Salud. Hay preocupación ante la fuerte competencia que locatarios tienen que enfrentar con las tiendas de autoservicio, situación que merma la economía de miles de familias que dependen económicamente de esta importante práctica comercial. Es importante, pues, apoyar a los mercados que aún tenemos en Durango. En la lente Edgar Tapia, reportor Juan José Salas Mancinas.